Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo está mi familia Medinatural? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Aprovecho para decirles un excelente inicio de semana y enviarles un fuerte abrazo rompecostillas a cada uno de ustedes. Y deseo que esta semana sea de muchas ventas, que tengan muchas ventas. Les voy a compartir unos tips que ustedes pueden aplicar. ¿Cómo yo puedo incrementar las ventas? ¿Cómo puedo hacer que mis clientes me compren cuando llegan? Y no sean solamente los preguntones. Vamos a aplicar la ley de la atracción. Significa que yo me concentro y yo pienso en que el cliente que llega me va a comprar. Así que cuando un cliente llega a nuestro local, nosotros vamos a pensar, él quiere el producto, él quiere el producto, él va a comprar el producto. Dependiendo del paso en el que él está. Si él te pregunta, tiene algún producto, ustedes van a pensar, él lo va a comprar, él lo va a comprar, él lo va a comprar. Nosotros cuando nos concentramos, hacemos que la energía de nuestro cuerpo se centre y eso genera atracción. Porque recuerden que las personas tenemos energía y la energía tiene vibraciones, vibraciones altas y vibraciones bajas. Y nosotros tenemos que ponerle ganas, concentrarnos. Si nosotros tenemos actitud positiva, he visto que este equipo tiene excelente actitud positiva, le ponemos ganas, le ponemos deseo, entusiasmo. Entonces vamos a generar un círculo de energía positiva de atracción y hacemos que nuestros clientes empiecen a comprar. De pronto no te compra ese día porque no tenía dinero, pero le gustó la forma de atención que tú le diste y va a regresar otro día. De eso se trata. El trabajo que ustedes hacen no simplemente cosechan el mismo día. La actitud que yo le pongo en mi día a día no me sirve para una vez, me sirve para siempre. Me sirve cada vez que me recuerdan, cada vez que el cliente me vuelve a encontrar se va a acordar de mí. Por eso es muy importante que nosotros empecemos sonriendo siempre. Llega a tu trabajo sonriendo. Ponle actitud positiva. Siéntete, quiérete, ámate como tú eres. No importa si eres alta, pequeña, delgada, gorda, flaca, no importa eso. Yo me siento feliz como soy, gordito, cachetuncito, gracias a la cuarentena y antes también por no hacer ejercicio. En fin, quiérete como tú eres. Cuando tú te aceptas y te quieres como eres, lo que haces es que tu energía se siente bien contigo. Porque recuerda que tenemos vibraciones altas y bajas, entonces la energía se genera en nuestro entorno, una energía positiva de atracción. Y si no tienes novio, también vas a conseguir novio. Así que practíquelo y vamos a empezar esta semana con muchas ganas. Vamos a desear incrementar las ventas en nuestro local, porque recuerda que mientras nosotros tengamos ventas, pues la empresa sigue y mi trabajo sigue. Y si crece, mucho mejor. Así que cuídense, un fuerte abrazo, ya saben, para todos, para todas ustedes y para ustedes también, mis amigos, campeonas y campeones. Cuídense. Chao, chao. Si te gustó este video, por favor, dame una manito. Si viste el video, ponme una manito o un comentario para saber que te llegó. Chao, chao.